Bueno, hoy empezaremos con estos tan prometidos ciclos de meditación. Vamos a encontrarnos los sábados a las 8 de la noche. Ese es el horario en que la mayoría de personas decidieron o nos contaban en general que podían. Bien, vamos a empezar con el de hoy. Les contaba también hace un tiempo que estos ciclos de meditación no son meditaciones guiadas. No les voy a enseñar a meditar para que eso llegara de pronto en otros momentos. Estos serán momentos en que les quiero compartir un poco de la forma en que yo medito, esperando que el mensaje también sirva mucho para ustedes. Les contaba en un en vivo anterior que a mí se me dificulta mucho como sentarme y quedarme como en la paz y en la calma, así a que todo se ilumine. Entonces lo que hago yo es guiarme mi propia meditación. Trato de conectarme y que el universo haga fluir también como la palabra y lo que necesito en ese momento. Y a veces llegan palabras muy bellas que permiten una conexión. Entonces la idea es compartirles un poco de esta meditación. Y que podamos meditar juntos y juntas. Que siempre todo sea expansión para todos y todas. Entonces lo primero es buscar un espacio donde se sientan cómodos, cómodas. Que puedan estar tranquilos y mantener una posición, una posición de quietud. Normalmente lo hacemos sentaditos con la espalda recta. Tiramos el mentón un poco hacia atrás. Los hombros ligeramente relajados. Las manos voy a poner la derecha sobre la izquierda como siendo un cuenco, como una coquita. Y voy a unir los pulgares. Y la voy a poner en mi regazo. La voy a dejar ahí que descanse. La idea también es llevar siempre la respiración solo por la nariz. Que entre y salga por la nariz. Y llegue hasta nuestro estómago. Tratando de que se infle nuestro estómago, más no nuestros pulmones. Sabemos que estamos respirando por el estómago cuando tomamos el aire. Y el estómago mueve nuestra mano y no nuestro pecho. Vamos haciéndolo despacio para ir acostumbrándonos a esta respiración. Que nos permite tomar un poco más de aire y nos permite absorberlo mucho mejor. Bueno, vamos a respirar despacio, sin afán. Llevando el aire por nuestra nariz a nuestro estómago. Vamos a tratar de sentir como el aire entra por nuestra nariz y baja despacio. Albergándose en nuestro estómago. Recordemos tomar una posición cómoda que me permita estar en quietud. Cuando el cuerpo se aquieta, la mente se aquieta y el espíritu se aquieta. Y cuando estamos en quietud, nos preparamos siempre para la expansión. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio que lo recomiendo mucho siempre antes de iniciar cualquier meditación. Y es limpiar nuestros sentidos. Vamos a tomar nuestras manos y vamos a frotarlas para que generen calor. Y cuando estén calientes, vamos a ponerlas sobre nuestros ojos. Que nuestros ojos nos permitan ver más allá. Que todo lo que vean mis ojos me sane. Que todo lo que respire me sane. Que todo lo que inspire me inspire. Me permita despertar mi intuición. Que todo lo que salga de mi boca sea sanación, sea amor, sea palabra dulce, sea palabra de amor. Cuando estén calientes, vamos a acariciar nuestro rostro. Vamos a recordar que somos seres que sentimos por dentro y por fuera. Vamos a recordar que somos seres que sentimos por dentro y por fuera. Que nos permitan filtrar nuestras palabras. Que a mí entren palabras de amor, de sanación. Mis oídos me permitan filtrar el ruido. Que todo lo que haga ruido en mi vida no me toque, no me llegue, no me mueva. Sentamos de nuevo nuestras manos. Y vamos a llevarlas a nuestro corazón. Nuestro corazón que es nuestro emperador. Quien tiñe con su tinta todas nuestras emociones. Quien nos da el calor. Quien mueve nuestra agua. Quien nos recuerda que el eje de la vida es el fuego y el ajo. Y nos ponemos entonces ahora a empezar nuestra meditación. Hoy vamos a llamar al fuego. Ese fuego que quema nuestro dolor. Ese fuego que nos calienta. Ese fuego que es el calor que hay en nuestro ser. Ese calor que es nuestro espíritu. Con el fuego llega el humo. El humo sagrado. Respiramos despacio, sin afán. Recordando que ha sido largo el camino que hemos recorrido para estar acá. Que han sido muchas las vivencias de alegría, de tristeza, de emoción, de rabia, de melancolías, de euforias. Pero todo ha sido necesario para estar hoy donde estamos. Nuestro camino aparece frente a nosotros a medida que vamos caminando. Y donde vamos en esta parte del camino es necesario pensar qué paso voy a dar para darle con firmeza. Ir soltando de a poco la carga que pesa, perdonando, sanando, agradeciendo. Recordando el amor que he puesto en cada cosa que he hecho. Que muchas me han regalado alegría y muchas tristezas. Pero todo ha sido hecho con muchísimo amor. Todo lo que hago con amor siempre regresará con amor. No lamentarse por lo vivido, sino agradecerlo. Vivir en gratitud. Nos han enseñado a pedir y pedir y pedir. Y se nos olvida agradecer. Agradecer es la mejor forma de que la abundancia llegue a nosotros. Agradecer nos permite ver el esfuerzo que ponemos en cada acto. Agradecer. Agradecer nos recuerda que estamos vivos. Agradecer nos recuerda que estamos haciendo y siendo. Agradecer es recordar con amor, con alegría. Agradecer es perdonar. Agradecer es reconocer. Agradecer es abrazarnos. Agradecer es caminar. Agradecer es recibir. Somos seres que estamos cambiando todo el tiempo, cada segundo, cada instante. Nuestro cuerpo se renueva, nuestras células mueren, nuestras células nacen. Nuestro tejido se desprende, nuestro tejido se revitaliza, nuestro cabello se cae para darle paso a otro nuevo. Nuestros líquidos. Nuestros líquidos salen de nuestro cuerpo para poder recibir nuevos líquidos. No somos iguales. No somos iguales a, como diríamos, del año pasado. No somos iguales al día anterior. No somos iguales al minuto que acaba de pasar. Estamos cambiando, nos estamos renovando. Estamos cambiando, nos estamos renovando. Entonces, no debemos pensar de la misma forma. No podemos quedarnos aferrados a lo que está atrás, porque nos estamos perdiendo el presente. Y ese presente, que es nuestro futuro, que sigue siendo un regalo. Cada instante es un regalo. Dicen por ahí que el hoy, el ahora es un regalo. Por eso lo llaman presente. Disfrutar el aquí y el ahora, pensando en mi bienestar. Disfrutar y estar aquí y ahora. Proyectando mi paso, afinándolo, afirmándolo, para que cada paso que dé no sea un paso en falso. Que sea un paso seguro, aún siendo incierto en lo futuro, pero siendo certero en mi presente. Vivir en el aquí y en el ahora me permite sorprenderme. Me permite recibir, me permite pedir y agradecer. Me permite encontrar nuevas formas de caminar. Todo nuestro alrededor se renueva, se mueve, cambia, se transforma, igual que nosotros. Pero muchas veces vivimos estancados en un mismo pensamiento. Nos quedamos pensando en él y si hubiera, y ese nos frena. Pensar en cómo hubiese sido nuestro pasado, si hubiéramos tenido otras acciones. Es nuestro mayor freno. Pensar en que todo lo que pasó, pasó de la forma que nos permitió estar acá. Estar en el aquí y en el ahora. Cada ciclo tiene un inicio y tiene un fin. Cuando llega a su fin, da apertura a uno nuevo. De ahí, de ahí tomo un aprendizaje que me permitirá seguir caminando. De ahí tomaré todo eso que me permita siempre avanzar y recordar el aquí y el ahora. No vivir en el pasado ni vivir en el futuro. Vivir en el presente, en el aquí, en el ahora. Cada paso, cada cosa a su tiempo. El afán, el afán nos hace perder un poco la cabeza. El afán no nos permite pensar. El afán, el afán no llega nada de ilusiones que no lo llegarán. El afán, el afán no nos permite ver claramente. Debemos pensar siempre en las posibilidades, desde lo que tenemos a la mano. No soñar con cosas que no tengo, que sé que no puedo lograr o sé que las lograré después. Pensar en los recursos que tengo en el momento es la mejor forma de avanzar. Es no vivir prestándole al futuro. Es vivir siempre el aquí y el ahora con lo que tengo a la mano, con lo que tengo en ese instante. Ponerlo siempre al servicio. Para que mi camino fluya, debo cargar también mis responsabilidades. No puedo delegar las responsabilidades a otras personas cuando son mías. No debo cargar la responsabilidad de otros cuando no me corresponde. Entregarle a cada quien su hacer, su ser, su responsabilidad, también es una forma de amar. También es una forma de permitir que ese ser, que esos seres estén en su aquí y en su ahora, en su presente. También es una forma de permitir que lo disfruten para que sea más fácil avanzar. Entre más cargamos a otros y otras, más difícil es que avance. Entre más cargamos a otros y otras, más difícil es caminar para nosotros. Gracias al universo, al cielo, a esa entidad, a ese ser que está ahí, a esos seres que están ahí, ayudando y siendo parte de nuestra providencia. Gracias también a mi esfuerzo, el esfuerzo que he puesto en cada acto, en cada decisión, en cada paso. Gracias también a los seres que me han alimentado, que me han avivado el fuego, que me han avivado el alma. Gracias a esos seres que han creído en mí, que me han permitido y me han ayudado a caminar. Gracias. Lo siento, lo siento por dudar tantas veces de mí, de mi potencial. Lo siento porque siento, porque a veces el temor llega a mí y no me deja caminar. Lo siento porque en mi humana existencia está también la duda. Lo siento por dudar tantas veces. Te amo. Te amo por ser aliento, por ser abrazo, por ser calor, por ser fuerza. Te amo por ser mi reflejo, por permitirme ver las cosas que a veces no soy capaz de ver. Te amo. Te amo. Te amo por ser siempre maestra. Perdón. Perdón por renegar tantas veces de mí. Perdón por alejarme tanto del camino. Perdón por hacerle daño a otras personas cuando no era mi intención. Perdón por no darles y entregarles sus responsabilidades. Perdón porque eso no ha dejado que caminen, no ha dejado que aprendan. Perdón. 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 Ponemos ahora en nuestras manos una intención, una intención sanadora. una intención que nos llegue en este momento puede ser una intención de sanación del cuerpo o sanación del espíritu puede ser algún estado de ánimo algún dolor físico algo que queramos sanar hoy vamos a ponerlo hoy en nuestras manos y cuando tengamos esa intención vamos a poner nuestras manos en ese lugar de nuestro cuerpo que necesita sanar y pedimos a la providencia que provee pedimos al universo, al cielo que nos regale hoy de su luz porque reconocemos que somos parte de su luz y que nos hemos desconectado desconectado del cielo y de la tierra que nos hemos desconectado de este cuerpo de esta forma que está conectado a un espíritu que mi cuerpo y mi espíritu sane que mi cuerpo recuerde su estado natural que no es la enfermedad es la salud es el bienestar que mi espíritu recuerde su esencia que es agua y fuego agua pura y fuego que limpia vivir siempre en gratitud para reconocerme aquí y ahora volvemos despacio a nuestra respiración y abrimos muy lentamente nuestros ojos abro mis ojos para entenderme en el aquí y en el ahora abro mis ojos para recordar donde estoy para recordar el espacio que habito y que habito con alegría gracias 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 bueno hoy esta ha sido nuestra meditación el video igual va a quedar guardadito para quienes quieran volver a ella cuando el alma lo necesite cuando el alma lo pide hoy muy bellamente el universo nos regaló ese mensaje de la gratitud agradecer siempre va a ser una buena forma de reconciliarnos con nuestro cuerpo con nuestro espíritu agradecer también es reconocernos en el aquí y en el ahora un masajito que les recomiendo desde la medicina tradicional china creo que ya se los he enseñado alguna vez desde el pliegue de la muñeca dos deditos hacia abajo no en la línea media sino un poco más afuerita aquí dos deditos ahí donde terminan los deditos hay un huequito ese huequito se llama Lin Tao la ruta del espíritu el aquí y el ahora este lo vamos a usar si en las dos manitos dos deditos el pliegue de la muñeca donde terminan ahí hay un huequito como no en el tendón sino a un ladito ahí hay un pequeño huequito y vamos a usar ese Lin Tao esa ruta del espíritu ese aquí y ahora cuando sentimos que nuestra mente está muy dispersa cuando sentimos que necesitamos un poquito de esa ayuda celeste para que aterricemos y pongamos los pies sobre la tierra entonces ese muy recomendadito Lin Tao para estar en el aquí y en el ahora siempre agradecer agradecer siempre va a ser la mejor forma de sanar agradecer para reconocernos como seres también que nos equivocamos para recordar que somos seres también que vamos caminando seres que vamos aprendiendo entonces bueno les cuento que nos vamos a seguir viendo todos los sábados a las 8 de la noche para seguir meditando un poco les cuento siempre esta historia que me parece muy bonita cuando siempre preguntan uno para que medita uno no medita o sea uno medita para nada en esencia no se debe esperar nada de la meditación porque cuando uno está meditando esperando algo pues nada llega a nosotros hay que dejarnos sorprender entonces la historia que cuento siempre es el Buda se sentaba todos los días bajo un árbol a meditar para iluminarse y meditaba todo el día y no se iluminaba al día siguiente volvía a meditar para iluminarse y no se iluminaba y el día que simplemente se sentó a meditar solo por meditar se iluminó entonces buscar que estas meditaciones y si las quieren seguir replicando todos los días en sus casas en sus vidas no tenga una intención sino que déjense sorprender por el universo bueno muchas gracias por estar muchas gracias por el tiempo espero que haya servido mucho y que el mensaje que nos regala el universo haya llegado para algo también para ustedes a mí siento que era el mensaje que necesitaba hoy muchísimas gracias por todo nos vemos entonces dentro de ocho días el sábado a las ocho de la noche se cuidan mucho y 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